La foliculitis es la inflamación de un folículo piloso y generalmente se caracteriza por una pápula o pústula centrada en un pelito. La foliculitis puede ser secundaria a infecciones bacterianas o oclusivas o traumáticas lo más frecuente, pero también a hongos o virus. Una foliculitis es la inflamación de los folículos pilosos, generalmente por infecciones bacterianas por estafilococos o fúngicas en especial por malacesia. Recuerden que la malacesia también es el agente de la caspa, de la dermatitis seborreica y también de la pitiriasis versicolor, especialmente la malacesia globosa. Bueno, las foliculitis pueden empeorar por sudoración, traumatismos, fricción y oclusión. Es lo que les decía que una ropa muy oclusiva o cremas que ocluyen, especialmente los honguentos, da lugar a obstrucción del folículo pilosebáceo, su inflamación, dando lugar a estas pústulas de foliculitis. Puede afectar a cualquier persona, pero además frecuente en personas con enfermedades crónico-degenerativas, que toman esteroides, que toman antibióticos por alteración de la flora bacteriana y micótica normal. También en personas que tienen poco movimiento o que tienen roce u oclusión. Es más común en hombres, especialmente las personas que tienen el pelo como rizado. ¿Sí? Y también se relaciona mucho con el afeitado, tanto de piernas en mujeres o de axilas en mujeres, como de barda en los hombres. Las lesiones de foliculitis se producen en todo el cuerpo. La foliculitis respeta palmas, respeta plantas, los labios y las membranas mucosas. La foliculitis puede ser de evolución crónica. No causa, puede ser o no pruriginosa, especialmente por malasesia. Es una pápula o pústula en el orificio del folículo piloso y puede estar centrado en el pelo. Siempre vamos a ver esta pus y el aro itematoso. Cuando se rompe una pústula o se rompe una vesícula, va a dar lugar a erosiones. También va a dar lugar a costras, que por definición es el líquido que se seca. Y la piel de la pústula va a dar lugar a escamas. Va a dejar, no deja cicatriz sana sin dejar cicatriz, pero puede dejar manchas blancas o oscuras, especialmente en personas morenas. Y puede irse más profundo y causar forúnculos. Y los forúnculos pueden profundizarse y contar antrax cutáneos. Aquí son múltiples pústulas. ¿Se fijan? Esta imagen está tan bonita. Que son pústulas centradas en los pelos. Aquí ya hay una erosión. ¿Sí? Hay un poquito de costra hemática. Podría ser también una escoriación. Veamos estas pústulas también hechas. Esta costra hemática. Esta inflamación perifolicular de una foliculitis. Esta es un tipo de foliculitis especial que se llama foliculitis queloidal nucal. La foliculitis queloidal nucal se caracteriza por estas lesiones que pueden ser populares. Sin embargo, algunas de estas ya parecen lesiones residuales cicatrizales, especialmente estas. Aquí se forman foliculitis a este nivel, a nivel especialmente de nuca. ¿Qué es lo importante de aquí? Que pueden formar queloides y áreas cicatrizales muy importantes. También aquí pueden formar noduloquistes. Se trata también con tetraciclinas, con isotretinoína, con inyección de triamcinolona. Es parecido al tratamiento del acné. Y aquí, pues, lo importante es evitar cicatrices queloidesis y áreas de alopecia en esta zona. Policulitis queloidea de la nuca. Bueno, y aquí, pues, tenemos muchas pápulas y pústulas, algunas costras. Pero fíjense bien, esto es un brazo y en realidad no vemos tanto pústulas. Son pápulas, escamas y costras. Esto en brazos y también en muslos es muy característico de una keratosis pilar. Inclusive vemos una piel seca. Esto es muy característico de keratosis pilar, ya sea como una enfermedad autosómica dominante o como una manifestación de la dermatitis atópica. La rosácea es una enfermedad en la que predomina las lesiones eritematosas, las telengiectasias y posteriormente puede haber pústulas o engrosamiento de la piel llamados fimas. La primer tipo es el eritematotelengiectasica, donde hay eritema y telengiectasias. El segundo tipo, papulopustulosa, donde aparte de eritema hay pápulas y pústulas similares al acné. Y la forma fimatosa, por ejemplo, con natofima o tofima, que es un engrosamiento y un poquito de deformación de áreas de la piel, que es mucho más frecuente en varones. La rosácea es un trastorno inflamatorio también del folículo piloso. Incrementa la actividad también de los capilares, causándote la inyectasia, rubor. Y muchas de estas personas son esas personas que desde niños tienen tendencia a volverse rubicundos, a volverse rojos con cualquier actividad, desde ejercicio leve hasta cuando se apenan. Puede ocasionar engrosamiento y consistencia gomosa en nariz, carrillos, frente y barbilla. Con hiperplasia, sebácea, edema y fibrosis. Esta hiperplasia, sebácea, edema y fibrosis son los cambios que se sufren en las fimas, como la tofima o la natofima. La rosácea va a afectar al 10% de las personas de piel clara. Inicia entre los 30 y 50 años, con una incidencia máxima entre 40 y 50. Es más frecuente en mujeres, sin embargo, las formas severas y fimatosas son más frecuentes en varones. ¿Qué tipo de lesiones cutáneas? Las tempranas de la forma eritemata-teleinjectásica en personas más jóvenes, el rubor facial y pápulas y pústulas en las formas tardías, una cara roja persistente, pápulas y nódulos, teleinjectasias y diperplasia sebácea, causando este aumento en áreas específicas de la piel. Generalmente, solo afecta cara, pero existen áreas donde puede distribuirse también a cuello y espalda. Tenemos estas áreas eritematosas persistentes, junto con muchas erosiones. Aquí pudo haber pústulas. Estas formas eritematosas y vean todos estos vasitos. Estos vasitos son teleinjectasias. Son áreas eritematos-teleinjectasicas y, curiosamente, pues la piel se ve muy seca, algunas erosiones. Y aquí también se viera como si tuviera un poquito de edema en párpados. Hay una forma de rosácea que causa blefaritis, así que causa tanto eritema como causa como una dermatitis seborreica del borde palpebral. La rosácea puede tener pápulas, pústulas, pero nunca comedones. Puede haber escamación por la misma irritación. A veces puede ser que solo sea el eritema por la congestión de vasos y la tendencia a volverse robicundo. O puede ser que haya inflamación. Hay que tenerlo en cuenta en el tratamiento. ¿Cómo se trata la rosácea? Se pueden utilizar también el peróxido de benzoílo o elitromicina. O de este medicamento es muy específico el metronidazol, tanto tópico como oral. También se utiliza ivermectina, ya que algunas de estas se asocian a una disbiosis de un ácaro que se llama demodis folliculorum. O hay una forma, especialmente cuando es unilateral o predomina en un lado, son áreas eritematosas con pápulas y pústulas. Y es una enfermedad que se llama demodicidosis. Y la demodicidosis es causada por el demodis folliculorum. Causa una placa eritematosa con pápulas y pústulas unilaterales. Y puede asociarse a rosácea. Y esto se puede tratar, por ejemplo, con ivermectina tomada, una dosis, o con tipo permectrina. La permectrina, por ejemplo, está para rosácea en una presentación que se llama Présteme. Así como Présteme, Présteme. Y bueno, ¿qué podemos dar también aquí? Hay que tener en cuenta que esta rubefacción de la cara puede ser molesta. Y hay muchas sustancias cosméticas con tintes verdes que disimulan los tintes rojos. También es importante la rosácea dar una protección solar, evitar los picantes, evitar el calor y los cambios de temperatura, ya que pueden fomentar todo esto. Puede haber también algunas pápulas profundas. Y en estos casos podemos dar tratamiento tomado, ya sea con tetraciclinas o también puede utilizarse la isotretinoína. La varicela. La varicela es una de estas enfermedades polimórficas causadas por un virus llamado virus varicela zóster, que es el causante tanto de la varicela como del herpes zóster. Y recuerden que todos los virus herpes tienen esta característica de neurotropismo. La varicela se caracteriza por brotes sucesivos de vesículas proriginosas. Posteriormente forman pústulas, costras y cicatrices. ¿Cuándo el paciente deja de ser contagioso? Cuando tiene puras cicatrices. Y empieza a ser contagioso un día antes de que aparezcan lesiones. Aquí vamos a ver múltiples lesiones y hay que buscar una pápula, una pústula. Y esto suele empezar principalmente en cuero cabelludo y cara y luego se va diseminando. Y recuerden, fiebre, síntomas gripales, comezón, inicio de arriba hacia abajo con múltiples lesiones. Piensen en una varicela. Recuerden nunca dar aspirina porque pueden desencadenar un síndrome que se llama síndrome de Reyes. En la varicela hay lesiones vesiculares que aparecen en brotes sucesivos. Hay lesiones en diferentes estados al mismo tiempo. Aunque generalmente primero aparecen pápulas, luego vesículas y pústulas. Y posteriormente causan erosiones y cicatrices. Aquí es muy importante que evitar el rascado en el niño porque un rascado intenso puede llevar a cicatrices permanentes. Estas lesiones no son profundas. Si el niño no se rasca, no tendrá cicatrices. Si el niño se rasca, va a tener cicatrices. Son más abundantes en áreas expuestas a presión, en cara y tronco. Va a respetar palmas y plantas. Y se disemina primero de cara hacia tronco. Van a aparecer vesículas, pápulas, aquí pápulas con costra. Aquí vesículas, puede haber costras, puede haber pústulas, puede haber pocas vesículas en realidad y puras erosiones. Aquí pues se fijan, aquí hay muchas más escoriaciones, estas erosiones con la costra hemática, algunas pústulas. Y también recuerden, ¿quién es un factor de riesgo para varicela? Las embarazadas, los adultos, los niños menores de un año pueden tener formas severas, pueden tener neumonías o pueden tener encefalitis. Y también hay formas neonatales de varicela. Bueno, aquí vemos esta costra, esta escoriación, algunas máculas, vesículas. Y aquí pues hay máculas, pápulas, vesículas, pero siempre en el contexto de un niño con mucha comezón y fiebre. En esta presentación vimos foliculitis, que es desinflamación del folículo piloso, pero domina en áreas pilosas y ceborreicas. Puede ser infeccioso, pero también puede deberse a traumatismo, fricción y oclusión. La oclusión, tanto por ropa como por grasas, es una causa muy frecuente de foliculitis. Se puede tratar con antibióticos tópicos del tipo clindamicina, eritromicina o peróxido de benzoído. Vimos la rosácea, que tenemos la forma eritematotelangiectásica, que es la más común y la más temprana. Una forma papulosa, que tiene el eritema más pápulas y pústulas. Y la forma afimatosa, que es la forma final más común en varones, con engrosamiento de orejas, nariz, frente, etc. También tenemos que aquí lo podemos tratar con antibióticos tópicos. Podemos utilizar también cosméticos que disimulen las rojeces. Podemos utilizar metronidazol tópico. Por último, tenemos a la varicela. Recuerden que la varicela y el herpes zóster son causados por el mismo virus. Siempre en la primioinfección se produce varicela, posteriormente se producirá el herpes zóster. ¿Se trata con aciclovir? Sí. Cuando las formas son severas, hay riesgos o está dentro de las primeras 72 horas. En niños muchas veces es innecesario y solo necesitamos dar tratamiento sintomático. El tratamiento sintomático es darle paracetamol, evitando siempre la aspirina por el riesgo de síndrome de Arreya. Y también podemos dar medicamentos para la comezón, en especial clorfenamina, difenidramina e hidroxicina. Ya que si evitamos la comezón, vamos a evitar la rascadura y vamos a evitar las cicatrices.